Gobierno Nacional a que sean devueltas las policías regionales y municipales a los mandatarios opositores como parte del trabajo de negociación entre la oposición y el oficialismo. Golindano también precisó que la figura de los protectorados en el país deben ser eliminadas antes de las elecciones regionales del 21 de noviembre. Estas figuras deben ser eliminadas de una vez por todas y no esperar las elecciones regionales y municipales. Aprovechando ese espíritu de reconocimiento o de equivocación por parte del presidente Nicolás Maduro, nosotros le decimos que también deben ser devueltas las competencias que le fueron sustraídas a aquellas gobernaciones y alcaldías en todo el país. La policía estatal está en manos del Gobierno Nacional y eso ha traído como consecuencia un desorden y un riesgo para todos los anzuhatiguenses. El diputado de la Asamblea Nacional detalló que desde el Parlamento sectores de la oposición se oponen al desarrollo de la Ley de Ciudades Comunales. A su juicio, considera que no cumple con algunas normativas establecidas por la Constitución venezolana. Hemos estado oponiendo fehacientemente en la Asamblea Nacional a esta ley que se está trabajando en el hemiciclo, debido a que no cumple con algunos preceptos constitucionales establecidos en la Carta Magna en esta ley que se van a conformar por agregación y no por el voto secreto, directo y universal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sectores de la oposición regionales aseguran que aspiran continuar con los trabajos de negociación que llevan a cabo con el Gobierno Nacional con el fin de garantizar las mejores condiciones electorales en el país. Desde el Estado, Anzuhategui, Ricardo Álvarez Chalón, Globovisión. Y con el propósito de explotar las bondades naturales y la cultura de Monagas, en los próximos días se instalará el órgano estadal de turismo. La gerente del Instituto Nacional de Turismo en el Estado de Monagas, Francis Contreras, informó que la idea es educar y capacitar la red hotelera y posadas de la entidad para reimpulsar la cultura, gastronomía, patrimonios y artesanía de la entidad. Próximamente tendremos la visita de nuestro ministro para hacer la instalación del órgano superior de turismo en el Estado, el cual lo va a presidir él. Y bueno, la meta de nosotros es poder capacitar, darle pues esa mano a cada uno de los sectores del turismo en nuestro Estado y llevar esa bandera en la parte de capacitación, en la parte gastronómica, en la parte patrimonial, cultural. Y bueno, trabajar de la mano con Corpo Turismo, que también ha venido realizando un extraordinario trabajo en el Estado en materia de turismo. Al mismo tiempo, la gerente de Inatur le hizo un llamado a los dueños de hoteles y posadas que necesiten el apoyo en materia de turismo, dirigirse a las oficinas y plantear su situación para diseñar estrategias y lograr explotar las bondades naturales y culturales que posee la región. De Semonagas, Milagros Vázquez, Globovisión. Como parte de las iniciativas de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, desarrolladas en el Estado Huarico, el gobernador de la entidad, José Vázquez, realizó la entrega de la base de misiones Agua de Castero en la comunidad Los Bagres del municipio de Juan Germán Rocio, la cual está comprendida por una cancha de usos múltiples, un simoncito y un consultorio médico popular que estarán brindando atención integral al servicio de toda la comunidad. Rehabilitamos la cancha, se rehabilitó el módulo consultorio médico popular, el ambulatorio, se entregó, que ya para funcionamiento en los próximos días, lo que es la base de misiones, la infraestructura, correcto. Ahí va a funcionar el simoncito, la casa de alimentación, el sistema de misiones. Vamos a hacer otra pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Regiones. Con imágenes de Zulia, solicita la reapertura del Aeropuerto Internacional La Chinita y la conexión directa de ciudades como Maracaibo. Esto en pro del desarrollo comercial de la entidad. El presidente de Fede Cámara Zulia, Ecio Angelini, considera que la entidad es una de las regiones más afectadas producto de la pandemia por el COVID-19. A su juicio, la suspensión del transporte por el Aeropuerto Internacional La Chinita influye y obstaculiza el avance del sector comercial. Definitivamente, para nosotros es indispensable la reapertura de este vuelo. Lamentablemente, perdimos la descentralización. Todo está centralizado. Para cualquier tipo de inconveniente tenemos que ir a un ministerio en Caracas, a un banco. Todo está centralizado en Caracas. Para ir a hacer una emergencia de tres horas, nosotros nos echamos tres días, diez horas para viajar, y diez horas para venir. El problema del combustible, la seguridad. Para nosotros es indispensable la reapertura de este aeropuerto. El aeropuerto está en óptimas condiciones, a nosotros nos consta, están haciendo las pruebas PCR. No solamente para que no Caracas, creo que lo ideal sería la interconexión total, ir hacia Puerto Lacruz. Hay un vuelo a Margarita, pero uno solo semanal. Puerto Lacruz, Puerto Ordaz, Valencia, el resto de los estados del país. Es indispensable para nosotros. Angelini expresó la necesidad de incluir la cultura de viaje preventivo y seguro con los debidos protocolos de bioseguridad, con la señalización y engranaje técnico con las líneas aéreas. Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Y en Baruta, autoridades locales y culturales inauguraron el mural Hermano en el Peñón. La obra del artista Ángel Ravelo fue la ganadora del concurso de murales entre 35 propuestas recibidas. Más allá de este espacio nuevo para el encuentro que vamos a tener las personas, tanto los transeúntes, los que vayan en un camionetito, los que vayan en el carro, hay dos elementos. Uno es el visual. Este mural, este paredón, que se convirtió ahora como un mural, estaba muy feo, lleno de grafitis, con mucha maleza, un espacio muy olvidado. Sin embargo, es un espacio donde pasan miles de personas diariamente a su lado. Y se ha hecho una transformación, no solamente con una obra que es muy bonita, sino que tiene un gran significado. La obra se trabajó en colaboración con el Trasnocho Cultural y el Centro Venezolano Americano. Quiero decir que en estas manos que todo es entrelazado, ahí está, creo que lo que representa y lo que creemos en tu familia, que somos nosotros. Un país y un mundo que no importa tu religión, raza, credo, color político, preferencia sexual. Que todos nos necesitamos unidos, que todos nos estamos reconciliando para trabajar por un mundo mejor. El burgomaestre destacó que la obra apunta hacia un futuro reconciliador. Según el directivo de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines, Johnny Peña, en Mérida, la merma de ventas alcanza el 90% producto de la pandemia y el incremento de ventas clandestinas de licores. Representantes de la institución introdujeron un documento ante las empresas cerveceras para solicitar se respeten los canales de distribución y comercialización para los legalmente establecidos. El Luis Rivas tiene la información. Gracias, estudios, por este contacto informativo. En Mérida, representantes de más de 5.000 licoreros denunciaron la difícil situación por la cual atraviesa este sector, lo cual afecta no solamente a estos empresarios, sino también a sus trabajadores. Estamos exigiendo hoy en día acá que todos los que hay franquiciados, distribuidores de cerveza, comercializadoras, productoras, distribuidoras y mayoristas de licores cumplan con la cadena comercialización, que se respete esta cadena comercialización y le vendan a los que estamos autorizados legalmente para expender especies alcohólicas. Vemos con preocupación cómo en estos últimos años, a través de la pandemia, se han incrementado las ventas ilegales y clandestinas en los 335 municipios que representan nuestro país. Me atrevo a decir que en un 10 por 1 por cada expendedor de especies alcohólicas legal existen 10 ilegales. Es un llamado que estamos haciendo también a las autoridades competentes para que hagan cumplir la Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas en su artículo 45, el Código Orgánico Tributario en su artículo 108, numeral 10, donde habla de los ilícitos tributarios, donde ellos pueden fácilmente, ¿verdad?, hacer sus operaciones, sus operativos en contra del sector ilegal. Es lamentable decirlo y da tristeza donde nuestro sector de expendedores de especies alcohólicas ha bajado. O sea, hay muchas, me atrevo a decir que en un 50 y un 60 por ciento a nivel nacional ha bajado su Santa María. Las ventas de nosotros han bajado en un 90 por ciento. No hay recuperación en nada. Si hablamos directamente de uno de los municipios, de los 23 municipios que conforman el Estado de Mérida, en Campolía estamos hablando de 300 expendios de bebidas alcohólicas legalmente constituidos. A nivel del Estado de Mérida hablamos más de 5 mil y a nivel nacional podemos hablar más de 50 mil, 60 mil, 80 mil expendios. Esto ha bajado. Bueno, manejamos empleos directos e indirectos, porque aquí no solamente estamos hablando de los empleos que tenemos en los establecimientos comerciales, estamos hablando del que vende el hielo, el que vende los pasapalos, el que vende los refrescos. Entiendes, es una cadena de comercialización completamente legal. Son muchas empresas que dependen del sector de expendedores de especies alcohólicas. Solicitaron a las autoridades que se respete lo establecido en las ordenanzas y leyes y que tienen que ver con la distribución y expendio de licores. Con esta información retornamos a los estudios. Gracias a nuestro compañero Elvis Rivas. Vamos a hablar ahora un poco de Venezuela, la cascada del vino. Hay que hablar de un destino turístico. Gracias.